¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, no sé si luego a veces intenciones de modificarla, que yo creo que siempre son buenas. Miren, ninguna ley para mí tiene el carácter de ser inmutable. Toda ley es perfectible y el legislador siempre es el legislador de un tiempo, de un tiempo determinado. Esta ley incluso no tiene tanta urgencia, pero sí es importante porque es el puntapié inicial para una mejor regulación. Porque esta ley va a entrar a regir 90 días después de superada la pandemia. Es decir, es una ley que incluso va a regular a futuro, no con carácter pasado. Pero tenemos que tener siempre presente dos cosas. Los teletrabajadores de hoy están perfectamente regulados por la ley de contratos de trabajo. Y la totalidad de las alternativas de sus contratos de trabajo están perfectamente cubiertas por el peso normativo, tanto de algunos convenios colectivos que ya regulan el teletrabajo, que eso es importante, como así también por toda la legislación laboral. Miren, cuando se habla de jornada de trabajo, la legislación laboral establece la limitación de la jornada de trabajo y eso también rige para el teletrabajador actual. Cuando se habla del derecho a la desconexión digital, el trabajador tiene que tener entre jornada y jornada, hoy con la ley laboral y además con la del teletrabajo, que tiene mayor especificidad, una pausa mínima y continuada de 12 horas. Es decir, las regulaciones ya existen y la protección también existe. Pero lo que se ha hecho es que se avanzó con una mayor especificidad. Es decir, ya en lo específico a este tipo de modalidad de contratos de trabajo, se empiezan a resolver legislativamente cuestiones que, de no ser así, tendrían que ser interpretadas judicialmente. Como, por ejemplo, la provisión del cargo al software. Hoy en la emergencia, la mayoría del cargo, es decir, en muchas empresas, al trabajador le han provisto desde una notebook de los programas, pero en otras empresas el trabajador pone su propia computadora, la que usa en su casa, la que usa familiarmente y además muchos programas de computación que a lo mejor adquirió él. Entonces, en definitiva, hoy vamos a superar la emergencia de la pandemia, pero además en el futuro vamos a tener una regulación más protectoria y más clara para ambas partes. Esto no es contra el empleador, sino es a favor de la transparencia, la claridad y de una adecuada regulación donde el trabajador y el empleador sepan sus deberes, sus derechos y, consecuentemente, actúen en el marco de lo que manda la ley, es decir, con buena fe y colaboración. Eso es lo que demanda en cualquier relación laboral. No sé si estoy explícito en esta materia. Claro, claro, porque en definitiva también aquí, digamos, la emergencia sanitaria, la pandemia, es como que aceleró los tiempos de una reconversión que se estaba dando, pero que se estaba dando en otros tiempos, en otros plazos, y donde, digamos que los dos sectores, empleador y empleadores, tenían tiempo de ir profigurando en sus convenios el tema del teletrabajo. Ahora como que la pandemia aceleró los tiempos de todo, y eso obligaba, digamos, a tener una ley. Yo creo que sí, que la pandemia no solo aceleró los tiempos, sino que además yo creo que expuso con mayor claridad los beneficios de a lo mejor ejecutar el trabajo con esta modalidad y eventualmente hace necesario que a futuro, para evitar la conflictividad, que puede ser natural en todas las cuestiones, haya una regulación mínima que marque los deberes y derechos de las partes. Esto es como la ley de contratos de alquiler, es decir, cuando tenemos un buen locador y un buen locatario, vamos a tener una ejecución de un contrato en trámite normal. Es decir, eventualmente hay algún conflicto, vamos a la legislación, verificamos los deberes, los derechos, vamos al contrato individual, verificamos si se cumple o no se cumple, y eventualmente ese conflicto lo puede solucionar ambas partes sin intermediación de nadie, sino se va a ocurrir por la solución judicial, que es lo mismo que pasa en un conflicto entre un trabajador y un empleador. Claro, claro. Sí, la otra vez hablábamos con Recalde, ¿no? Y por ahí nosotros teníamos algún tipo de crítica sobre ciertos aspectos de la ley que le decía mejor que salga y después modificarla. Lo que ahora estamos viendo también es los empresarios están rechazando, ¿no? La ley de teletrabajo. Yo creo que algunos empresarios, y además por desconocimiento. Si usted me pregunta a mí, yo creo que técnicamente a mí me parece improcedente o no me gusta hablar de presupuestos mínimos en el marco del derecho laboral, porque eso es una normativa que emerge de la Constitución y es para cuando hay potestades concurrentes con las provincias y es en materia ambiental. La ley lo habla. Si usted me dice, bueno, ¿qué era presentable? Sí, sí. Yo, incluso con Mariano, lo hemos charlado, la idea es incluso el día de mañana avanzar en un proyecto para mejorar la ley y para producir las modificaciones. Pero yo creo que el vacío legislativo como tal y los consensos ya alcanzados, porque el diputado nos obtuvo una gran mayoría casi por unanimidad, y los consensos y la aceptación de las centrales sindicales al menos decían que esta regulación era necesaria, que llenamos un vacío y que además vamos a trabajar para superar una legislación. Es decir, evidentemente, cuando entramos, cuando comenzamos a caminar, seguramente vamos a tener que mejorar el tipo de calzado, vamos a tener que tomar determinados cuidados, bueno, lo mismo pasa en la vida de las relaciones laborales. Y en esto también, muchos de estos aspectos lo van a poder solucionar los convenios colectivos. Ahora tampoco es la parasea, ¿por qué? Porque no todo trabajador tiene convenio colectivo. Hay trabajadores que no tienen convenio colectivo, hay trabajadores que están denominados fuera de convenio, hay trabajadores que los convenios están por venir a futuro, porque hay pocos convenios que regulan el teletrabajo. Y esto, bueno, vamos a ir creando y recuperando e incorporando a la normalidad de las relaciones del trabajo esta modalidad que es una modalidad que llegó con fuerza y que incluso la propia realidad demuestra que en muchos aspectos mejora la eficiencia, mejora la competitividad y mejora las relaciones entre el empleador y el trabajador. Entonces, en definitiva, tenemos que darle la bienvenida e ir avanzando. Y yo creo que, como todas las cosas, hay temores iniciales. ¿Se acuerdan lo que pasaba? Yo era diputado nacional cuando voté en la ley del matrimonio igualitario. Y yo, bueno, al día siguiente no se desmoronó nada, sino que empezamos a tener una sociedad un poquito mejor, porque teníamos una mejor legislación, una posibilidad para ciertos sectores que se veían excluidos de utilizar una institución civil, como era el matrimonio. Y, bueno, evidentemente, yo creo que los temores se van a ir aventando a medida que vayamos avanzando, como ha ocurrido en muchos aspectos en materia laboral en especial. Sí, vale, te hago una permiso, Javier. Digo, por ahí el problema es que van a querer llevarlo al plano individual, ¿no?, la negociación, ¿no?, y van a seguir sin representación esos teletrabajadores que no tienen, quién los representan. Les hablo por los sindicalistas, por los gremios. No, miren, siempre la negociación del contrato de trabajo tiene un contenido individual también. Ahora bien, el encuadramiento, tanto de representación sindical como de representación convencional, es decir, convenio aplicable, eso no depende de la voluntad del trabajador ni de la voluntad del empleador. Porque, por ejemplo, si yo contrato a usted para hacer teletrabajo en un comercio para que usted no maneje el stock desde su domicilio, ese va a tener el convenio colectivo de comercio. Si va a ser una empresa, un taller mecánico, va a tener el convenio colectivo de ESMATA. Es decir, el convenio colectivo va a estar determinado. ¿Puedo yo ser un trabajador de comercio o un trabajador de ESMATA y no afiliarme? Igual, la representación colectiva de ese trabajador y aún la sindical la va a tener, ¿quién? El sindicato específico de la actividad. Lo mismo, es decir, más allá del marco individual, hay normas que se imponen a todos los contratos de trabajo que son las normas colectivas, los convenios colectivos y fundamentalmente la ley de contratos de trabajo que es el piso mínimo. Ni el convenio colectivo puede establecer menores derechos que la ley porque ahí lo pulveriza la ley y dice, si este convenio colectivo es menor de derechos, eso es nulo, el nulidad absoluta. Ni tampoco el contrato individual, es decir, el acuerdo entre patrón y trabajador puede establecer condiciones más leoninas y perjudiciales en función de lo que establece la ley o el convenio colectivo. Eso está perforado por nulidad. Y si el trabajador aún lo renuncia, eso la ley lo considera irrenunciable. Entonces, en definitiva, siempre está el marco de protección porque el trabajador, como dice la Constitución y como dice la Corte, es un sujeto de preferencia y tutela y protección especial porque forma parte de un proyecto de vida y sin ningún derecho humano esencial para la realización de la vida humana. Totalmente, senador Mario País. Bueno, por último, en definitiva, también se va a tratar un poco en cuanto a los conflictos laborales que se den de cómo se da la administración de justicia en el ámbito del derecho laboral. Se viene ahora la reforma judicial, senador, ¿cómo la está viendo? Bueno, es una iniciativa, primero, que es una iniciativa importante. Todos tenemos necesidades y proyectos para modificar la justicia en función de que no hay nada imputable. La independencia del poder judicial está en función de las necesidades de la sociedad que tiene que tener un poder independiente, un poder autónomo, pero fundamentalmente regulado por leyes, desde la ley orgánica que determina cómo debe funcionar el poder judicial y además debe ser adaptada, debe ser adaptada siempre a los tiempos y a las necesidades de la sociedad. Eso es el primer lugar. Hay situaciones que deben ser reguladas y analizadas, es decir, incipientemente desde la consolidación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como justamente eso con un estatuto organizativo que los porteños llaman Constitución y que la Constitución lo llama estatuto organizativo, la ciudad va a ir recuperando o va obteniendo por concesión de la Nación de ciertas competencias especiales incluso en la justicia ordinaria y bueno, yo creo que tenemos que seguir deslindando entre lo que es la justicia de excepción, la justicia federal, la justicia ordinaria que debe ser regulada en el ámbito de los propios porteños entonces como nos ocurre a todos los provincianos en la provincia de Chubut los conflictos entre los vecinos los soluciona la justicia de la provincia y no la justicia federal que es una justicia de excepción para determinadas materias que son de orden federal bueno, así vamos a ir avanzando yo creo que es un buen desafío que es una necesidad que la reforma judicial de la estructura del Poder Judicial deba iniciarse en estos ámbitos porque no se agota con este proyecto ni mucho menos sino que es un dinamizador un lanzador tenemos que hablar del régimen de licencias del régimen de traslados yo tengo el proyecto yo tengo un proyecto de media hace 3-4 años regulando los traslados de los jueces porque yo siendo miembro del Consejo de la Magistratura por ejemplo uno de los tocos creo que fui uno de los dos o tres de los consejeros que me puse por ejemplo por los lados de los jueces como Brogia yo exigía que siempre deben intervenir en el Consejo de la Magistratura deben intervenir por el motivo pero también deben intervenir el Senado dando el acuerdo al nuevo cargo de ese juez que se traslada evidentemente y la misma Corte observó algunos traslados que se pensaban hacer en el Consejo de la Magistratura como porque en definitiva la Constitución es muy clara en cuanto al acceso a la Magistratura así que creo yo que esto es un buen disparador es un momento como para comenzar su tratamiento y siempre es bueno poder avanzar Senador por último y agradeciéndole la charla usted ha visto unas fotos que están circulando en las redes sociales acerca de una situación que se vio allí en su provincia donde han tirado comida y la comida cayó en la nieve ¿qué se puede decir al respecto? Mire la verdad no he visto en estas fotos pero cualquier mal uso de alimento constituye una grave a la sociedad y además eventualmente constituye desde contravenciones de índole de índole penal vecinal hasta eventualmente la posibilidad de que se cometa algún delito y además un daño ambiental es todo en todo en la foto supuestamente en el avión ¿cómo? ¿estaba el gobernador? por lo que se muestra yo no sé si es un truco de redes sociales o no estaba el gobernador en el avión que distribuía alimentos la verdad no lo he visto pero la veremos inmediatamente entendemos que el desperdiciar alimento se constituye una grave a la sociedad en este momento bueno gracias senador ha sido un placer hasta la próxima y bueno hacemos la verdad votos por la sanción de la ley de teletrabajo falta únicamente la promulgación que está sancionada la sancionada la ley de la cámara de diputados senadores y ahora falta que el poder ejecutivo la promulgue y por supuesto que la reglamente con el aporte del ministerio del trabajo quien ya le dio el visto bueno y como manifestó a nosotros los senadores que era una ley necesaria y pertinente muchas gracias a ustedes no por favor gracias senador bien ahí hablábamos con el senador Vario País vamos a ver vamos a ver con el senador vamos a ver